Bueno, continuamos con las charlas en los colegios primarios. Ya son varios colegios a los que hemos ido. Hoy nos toca en el colegio 348 del barrio Ivepa, en la cual seguimos con nuestra charla de concientización del cuidado de los árboles, del plantado. Y el tema con la donación de árboles a los colegios, la cual después de la charla se culmina la charla con la forestación de cinco ejemplares que dona la municipalidad. Y son de producción del vivero, son fresnos, a veces pueden ser paraísos o hacer. En los colegios se da de cuarto a quinto grado, que designen ellos. Y bueno, la charla es muy productiva, los chicos preguntan mucho. Es más, arman un cuestionario con los docentes y nosotros evacuamos todas las dudas que tengan. ¿Cuándo comenzó este programa y ya cuántas escuelas ha abarcado? Bueno, esto arrancó mediados de mayo y ya más o menos llevamos entre 12 y 13 colegios. En los cuales hay más de 400 chicos que hemos asistido con nuestras charlas.